Habiendo iniciado con el Santo Rosario, continuemos Letanías al corazón de María, por favor repita conmigo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Por favor responda ten misericordia de nosotros Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santa Trinidad un solo Dios Ahora por favor responda ruega por nosotros Corazón de María Corazón de María inmaculado desde el primer instante de la concepción Corazón de María lleno de gracia Corazón de María bendito entre todos los corazones Corazón purísimo de María Corazón humildísimo de María Corazón amantísimo de María Corazón misericordiosísimo de María Corazón de María santuario de la Santísima Trinidad Corazón de María Corazón de María tabernáculo del Verbo encarnado el día de la Anunciación Corazón de María enriquecido con nuevas gracias el día de la visitación Corazón de María Corazón de María morada de Jesucristo durante nueve meses Corazón de María henchido de felicidad el día de la Natividad de Jesucristo Corazón de María lleno de gracia, alegría y tristeza el día de la presentación Corazón de María sobremanera consolado con el encuentro de Jesús en el Templo Corazón de María anegado de tristeza con el corazón de Jesús triste en el huerto Corazón de María cruelmente atormentado en la flagelación de Jesús Corazón de María traspasado de interiores espinas en la coronación de Jesús Corazón de María oprimido de un peso inmenso con Jesús cargado en la cruz Corazón de María clavado en la cruz con Jesús crucificado Corazón de María atormentado con los tormentos de Jesús Corazón de María sepultado de pena con la muerte de Cristo Corazón de María vuelto a nueva vida en la resurrección de Jesucristo Corazón de María dilatado de gozo en la ascensión de Jesús Corazón de María de nuevo santificado con la venida del Espíritu Santo Corazón de María exaltado sobre todos los bienaventurados el día de su asunción Corazón de María colocado a la derecha de Jesucristo en el cielo Corazón de María consuelo de los afligidos Corazón de María refugio de los pecadores Corazón de María esperanza de los agonizantes Corazón de María imagen perfecta del corazón de Jesús Ahora por favor diga perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ahora por favor responda ten misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ahora por favor responda para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Corazón inmaculado de María ruega por nosotros Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Oremos Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María una digna morada de tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas y de cumplir sus deseos Por Cristo tu Hijo nuestro Señor Amén Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Inmaculado Corazón de María Hijo Cómo dejarte solo si fuiste el motivo para que Jesús muriera en una cruz Para que se hiciese mártir del Calvario Y pagara con su vida la deuda que un día contrajiste por el pecado Cómo no preparar mis lecciones de amor ahora Que de tus ojos se han corrido cortinas de oscuridad y puedes ver Ahora que tu corazón se ha sensibilizado a mis palabras y quieres consagrarte a mi inmaculado corazón Sé que no buscas ningún rango en mi ejército victorioso Eres humilde Eres sencillo Y te alegrarás con tan solo ser mi soldado raso El alma Madre celestial Prende fuego de amor en mi corazón Para que haga cenizas mis maldades e iniquidades Madre celestial Arranca de mi vida cadenas que me oprimen Madre celestial Tus lecciones de amor Tus enseñanzas En esta preparación Me sacan de la ignorancia En este día Hago el propósito de caminar por los caminos angostos que me llevan al cielo Lucharé con tesón para alcanzar la salvación de mi alma Y recibir el premio que se me tiene prometido Con tu inmaculado corazón Es recinto de candor y de pudreza Saca de mi interior toda suciedad Toda mancha producida por el pecado Haz que los rayos de mi luz Que brotan de tu seno maternal Irradien en mi interior Y transformes todo mi ser Coronilla de las virtudes Oh María Nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía Oración final Oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina Amoroso y compasivo como el de una madre Oye los suspiros del último de tus hijos Que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma Amén Sellamos este momento de oración por las llagas y por la sangre de Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén